El Perseverantes de Oaxaca Para todos los que andan doloridos ¡Anima! Hoy te vas Me duele mi alma Porque tú Ya te vas Me llevaste todo Mi felicidad Ahora no sé ¿Qué voy a hacer? Salí a caminar Para olvidarte Y no puedo Conseguirlo, mujer Como extraño tus besos Como extraño tu amor Ya no puedo Vivir así Prefiero morir No quiero vivir Ya no quiero Sufrir por ti Nunca pensé Que me hiciera esto Te fuiste Sin portar mi dolor Si no soy yo el que te buscabas ¿Por qué fingiste quererme? Me lastimaste Como fue Se terminó Si muy feliz Estabas conmigo No entiendo por qué Dame una razón Pa' que puedo Darte a Dios Tanto te quise, mujer Me estresaste No valoraste No valoraste De mi querer Como extraño tu caricia Como extraño tu voz Me duele el alma Me dejaste así Prefiero morir No quiero vivir No quiero sufrir Por una mujer No quiero